Hola meditadores, buenos días. ¿Cómo les va el día de hoy? Hoy es miércoles y tenemos sesión de Medita Conmigo. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación. El día de hoy vamos a hacer la misma meditación que está en la sesión número 20 de Medita Podcast que salió el día de hoy, el día de ayer, pero salió el día de ayer esta sesión y la idea es hacerla en vivo, hacerla todos juntos para que puedas entender bien, si es que hay algo que no te ha caído o algo que no estás entendiendo, hacerla juntos para que puedas hacerla solo estas dos semanas de la semana 20 de Medita Podcast. La sesión de hoy está basada en, es un extracto, no está basada, es un extracto de la meditación Guru Shankar de Osho en la que son cuatro etapas, esta meditación es solo una etapa, es el ejercicio de respiración en el que retienes con aire todo lo que puedas, exhalas y retienes sin aire todo lo que puedas. Tu atención debe ser en la retención con aire y en la retención sin aire. ¿Por qué pasa esto? Es así como vemos a los otros en la meditación, así es como el aire, como el aire entra, el aire se retiene, el aire sale y se retiene sin aire, es como vamos a observar a la mente dentro de la meditación, ya que hagas el ejercicio de respiración, te va a quedar súper, súper claro, así que lo único que tienes que tener presente es inhala en el tiempo que tú necesites, entre más lento y más pausado lo hagas, con más calma, inhales más tiempo que tienes que tener, tu atención debe de estar en la retención con aire, exhalas y de nuevo tu atención en la retención sin aire. Lo voy a hacer yo a mí, por algo, no puedes llegar a mi cuenta o puedes llegar a más, no te preocupes, quédate ahí, recuerda nada más que tú a tu atención con aire y en la retención sin aire. ¿Listo? Vamos a empezar. Como siempre, siéntate en una silla con tus manos sobre tus manos o en posición de meditación sobre tu zafo. Para comenzar vamos a tomar tres respiraciones profundas por la nariz, infla, inhala, exhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, vamos a comenzar inhalando a tu ritmo, no hay cuenta, observa cómo entra el aire en tus pulmones, cómo se inflan, cómo se infla tu estómago. Cuando llegues a tu tope de aire te voy a pedir que lo retengas. Tiempo que puedas, como si estuvieras aguantando la respiración debajo del agua. Recuerda que esta meditación trata de marearte y de sentirte mal, así que cuando llegues a tu límite, cuando tu cuerpo te lo pida, exhala, deshala, deshala, sin prisa, suelta el aire. Y reten sin aire todo lo que puedas. Quédate vacío por unos segundos, completamente vacío. Y cuando tu cuerpo te lo pida, vuelve a inhalar. Retén el aire. Quédate con él. Obsérvalo. Observa qué pasa cuando tu cuerpo está lleno de aire. Exhala. Lento. Despacio. Cuando ya no tengas ni una gota de aire más, queda reteniendo sin aire el tiempo que puedas. Pueden ser cinco segundos, pueden ser diez, puede ser un minuto. Mientras cada respiración intentes hacerlo un poco más, el tiempo que lo hagas no importa. Cuando tu cuerpo te lo pida, vuelve a inhalar y sigue respirando así. Inhala. Retienes con aire el mayor tiempo posible. Exhalas. Y retienes sin aire el mayor tiempo posible. Cada respiración, cada ciclo, la retención crece unos segundos más. Esta meditación, esta respiración, esta respiración, muchas cosas. Sigue respirando así. No pierdas el ritmo. Estás completamente relajado y concentrado en tu respiración. Al meditar, cuando llega un pensamiento, lo recibes, como recibes el aire al inhalar. Entra el pensamiento a tu mente, como entra el aire a tus pulmones y a tu estómago. Retienes ese pensamiento. Lo observas sin juicio. No importa que sea. No importa hacia dónde vaya. Observa ese pensamiento. Reténlo. Como retienes el aire. Cuando retienes el aire en tu respiración no está bien. Respiración buena o mala. Simplemente el aire es. Y lo mismo pasa con tus pensamientos. Tus pensamientos no están tan mal. Solo son. Así que como retienes el aire, retén ese pensamiento. Cuando tu cuerpo esté listo, pésalo. Exhala ese aire. Sácalo de ti. Hasta quedar completamente vacío. Unos segundos. Retienes sin aire. Sin pensamientos. Te quedas unos segunditos. Completamente. Y como es natural, tu mente va a traer otro pensamiento. Tu cuerpo va a necesitar inhalar. De nuevo, comienzas el ciclo una y otra vez. Llega un pensamiento. Lo recibes. Lo observas. Lo observas sin juicio. Lo expulsas. Le das las gracias por haber estado. Y retienes sin aire. Sin pensamientos. Al principio, la retención sin aire es corta. Y hasta puede ser inexistente. Sin embargo, poco a poco, conscientemente, trabajas en la retención para que esta retención se haga cada vez más larga. Te encuentres más presente. Y como todo, tu cuerpo te va a volver a mandar un pensamiento. Tu mente te va a volver a mandar un pensamiento. Y vas a necesitar inhalar. Como inhalas y recibes el aire sin juicio, no tienes este pensamiento sin ningún juicio. No es tan bien ni es tan malo. No hay ningún fracaso al recibir un pensamiento. Todos lo hacemos. ¿Recibes este pensamiento? Lo expulsas. Lo expulsas. Te quedas sin pensamiento. Sin aire sin aire o segundos. No está bien ni está mal. Solo es. Llega un pensamiento y lo observas. Lo expulsas. Te quedas sin nada hasta que vuelvan a surgir. Poco a poco con diferentes pensamientos. Poco a poco Pensamientos acerca de varias cosas. No importa de qué sea. No importa cómo llegue. recíbelo. Recíbelo. Obsérvalo. Y déjalo ir para volver a quedar sin pensamiento. Por último, toma tres respiraciones profundas de la raíz inflando el estómago. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. poco a poco empieza a mover tus pies tus manos tu cabeza estírate si tu cuerpo te lo pide lo último que vas a hacer es juntar tus manos a la altura de tu pecho y repetir con más pie lentamente como si estuvieras dándote una caricia abre tus ojos incorpora lo que estás sintiendo y todo lo que estás experimentando listo muchas gracias a todos los que están aquí meditando conmigo en vivo el día de hoy gracias a todos los que van a ver este video estoy muy feliz y muy emocionada de haber logrado sacar esta meditación en Medita Podcast a mí es una meditación me ha ayudado mucho a entender prácticamente qué se hace con los pensamientos creo que muchos uno de los errores más grandes que tienen días de meditación es que no nos sabemos explicar no sabemos entender no sabemos transmitir qué es lo que pasa con los pensamientos si es la mente en blanco si es pensar en algo en especial si es simplemente que no haya pensamientos o dejar de pensar esta meditación lo explica perfecto así que te invito a hacerla todos los días durante por lo menos estos 15 días de meditación está en tu sesión número 20 o está aquí en vivo en Facebook Live te invito a hacerla te invito a practicarla porque es a través de la como tú lo vas a entender y a tu cuerpo le va a caer el 20 lo sabes el día de hoy con la práctica lo vas a entender poco a poco lo vas a experimentar muchísimas gracias a todas las personas que están aquí gracias a Michelle gracias a Mariel Susana Angie ¿cómo estás Angie? buenos días gracias a Chantal gracias Pami gracias Gavs gracias a todos los que están aquí meditando conmigo gracias que descargaron Medita Podcast el día de hoy y el día de ayer sigue ya sea en iTunes en SoundCloud en iVox en YouTube mardelcerro.com hay muchas plataformas donde lo puedes descargar o lo puedes escuchar en streaming así que son 10 minutos para meditar todos los días y lograr entender que tu cuerpo experimente este vacío de pensamientos María él nos dice hoy no llegó ningún pensamiento fue normal o no estaba concentrada es normal y el que te des cuenta que no están llegando pensamientos es un pensamiento así que hay que relajarnos cada vez más estando completamente concentradas recuerda que la meditación es el estado perfecto entre relajación y concentración así que relajarnos cada vez más y estar cada vez más concentradas porque es así donde vamos a llegar de vacío en ese vacío que te sientes cómoda en ese silencio en el que estás tranquila no estás inquieta no estás ansiosa pero es a través de la práctica que ya está en ti tu cuerpo ya conoce ese silencio solo hay que evocarlo hay que practicarlo para que lo experimentes cada vez más antes de terminar les recuerdo que ya está la sesión número 20 de Medita Podcast con esta meditación y ya está la ya arrancó la lista de espera el reto de 21 días de meditación para lograr crear un hábito es un curso de 21 días en el que voy a meditar contigo esos 21 días y la idea es un hábito que se quede para toda la vida así que si quieres más información si quieres dejar tu correo para que te llegue toda la información y se hace las primeras ir todo acerca del curso mardelcerro.com diagonal 21 días y descarga Medita Podcast la sesión número 20 en SoundCloud YouTube iVox mardelcerro.com muchas gracias por estar aquí muchas gracias por meditar conmigo nos vemos el siguiente miércoles tengan una increíble semana y un increíble día hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!